La pandemia lo ha cambiado todo, ha invadido todos los ámbitos de la sociedad y nos ha obligado a cambiar también nuestras rutinas y eso incluye el deporte. El confinamiento no se cerró en casa durante semanas y los expertos incidían en la importancia y en la necesidad de evitar el sedentarismo, de hacer algún tipo de gimnasia para evitar que nuestros músculos, nuestro cuerpo se olvidara de aquello de caminar, de moverse. Ya sin el confinamiento volvió el deporte pero con muchos cambios como las mascarillas, en gimnasios, también al aire libre. Hoy queremos detenernos en los runners, los corredores populares. Hoy sábado, 20 de febrero, del 2021, estoy escuchando las noticias del día en las que cuenta la importancia que tiene el hacer algún tipo de ejercicio. En mi caso hago caminar. Yo hago diariamente ocho kilómetros, siendo muy importante para el buen funcionamiento del cuerpo y la mente. Yo animo a que salgan de la zona de confort a todas las personas aquellas que no se atreven. Si se atrevéis, veréis la gran cantidad de beneficios que tiene para vuestra salud. El caminar es muy interesante. Yo a la vez que camino voy recordando momentos muy divertidos de mi vida. De esa forma se me hacen muy amenos los 80 minutos que dura mi recorrido. Pero, para caminar es tan importante la actitud como las piernas. Hoy voy a recordar con vosotros lo que sucedió hace un año. El sábado 22 de febrero del 2020, en la Guardia Toledo, fue una estupenda tarde carnavalera, en la que un grupo de amigos del carnaval, hicieron una representación de una boda fuera de lo común. Aquí tenéis este recuerdo de nuestro pueblo. Carnaval, 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 te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. La, 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 la El gallo, el gallo sube, se cae un poco de pez, se cae un chichín y se sacude. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma. ¡Que viva el dembow en el mundo entero! Este grupo de personas mayores, jóvenes y niños, todos miembros de la familia, estoy muy nerviosa, ¿eh? Estamos metidos en el grupo. Yo quisiera, guardiolos y guardiolas, que os animéis, que no le caiga estos días tan maravillosos, inolvidables. Estos rapes, entre amigos y familiares, que pasamos juntos, comiendo, riendo, comiendo. También dirás, guardiolos, animaros a estos días de carnaval. Lunes, martes, miércoles, de ceniza, el entierro de las alzinas, nosotras ya con esto terminamos, en estos días, porque es, con un fuerte abrazo, ¡viva el carnaval! ¡Viva! ¡Viva la Guardia! ¡Viva! También quiero deciros, jóvenes, que no dejáis ir al carnaval, que nosotras lo llevamos en la sangre, desde muy jóvenes, éramos pequeñas y empezábamos a ponernos por ahí. ¡Viva el carnaval a través! ¡Viva! 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 Pero Tito no está por la labor. Según cuentan aquí en el pueblo de Lleny, pues que sus padres son separados, el padre vive en César, no sabe si va a venir a la boda o qué. Son gente de dinero. O sea que, puede que sea... Pero me alegro de haber venido. Y esta tarde he llegado, pero el avión que llegaba retrasado. No voy a llegar a tiempo. Muy bien, tía. Digo, pues, yo voy a ver a mi sobrino. Me ha gustado mucho. ¿Muchas dientes? ¿Me ha gustado el dientes o no? ¿Cuánto? Hermoso. Para, para. Toma el mozo. Mira, tía. Esto es para el convite. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, va. Venga, vamos a perder el avión. No te quedas conmigo. Todas han venido de Toronto. Tu sobrino. Toronto entero. Hermana. El tío Pachi. ¿El tío Pachi ahora? El patriarca de la familia que le encanta llevar el coche aquí en España. Allá en Toronto no existe eso. Que se queda en buenas manos, su hija. Enhorabuena, señor John. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los padrinos! ¡Viva! ¡Viva los acompañamientos! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Estrela! ¡Viva! ¡Viva el Santo Niño! ¡Viva! ¿Quién quiere hablar de esa señora? ¿Por qué? Porque él tiene un hijo por mí. ¡Dios! ¡Ah! ¡No ha dejado! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No ha dejado! ¡Mírale! ¡Vamos a ver! ¡Mírale! ¡Aquí está! ¡Madre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡¿Quién es otro? ¡Aquí está! ¡Sí, señor! ¡Cucha! ¡Quita la pena! ¡La coge la mantilla! ¡La paternidad y el ADN y todas esas cosas! ¡Vale! ¡Quita la mantilla! Yo, perdona que te diga, pero a esta señora no la conozco la primera vez que la ve. Y ese muchacho me... ¡No lo sé que la conoce! ¡Yo soy virgen! O sea, que yo... ¡Todavía no! Usted tiene... Me han comentado que tiene dinero. ¡Hombre! Esto es lo que es que hay en el baúl. ¡Páguenle usted a esta señora por ahí algo! ¡Páguenle usted a esta señora! ¡No, no, no! ¡Páguenle usted! ¡No le den nada! ¡No le den nada! ¡Páguenle usted a esta señora por ahí algo! ¡No le den nada! Bueno, a ver, a ver... ¡Mírale! ¿Cuánto le vale por callar la boca? Porque es por dinero. Porque es por dinero. ¿Cuánto le necesita? Hace todo lo que quiera. U Fe, v Ef, dí. Vamos a ver... Va a encontrar dinero, ¿eh? ¡Nos lleva! Va a contar un senada. ¡Va a contar un senada! ¡Das istni Docker! ¡Que se besen! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el floreo de chaco! ¡Vamos! Bailamos disfrazados, no vamos a nadar Estén todos preparados para disfrutar Toca el cielo y la tierra, tu cuerpo amor se comienza De los pies hacia la cabeza, saltar a bailar y disfrutar la fiesta A la próxima la guía A la próxima la guía A la próxima la guía muy bien ha sido una boda pero la operación con mucho dinero por delante el momento del mar ay que alegría por ya en un parco ay que alegría por vida en la panza que valen que muevan en canavá que valen que muevan en todo el lugar que valen que muevan en carnaval que valen que muevan en todo el lugar con el ramo me toca adelante la foto, la foto 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 y otro abajo, ¿sabes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¿Vosotros sabemos el valor de diabetes? ¿Vocés tenia mano galejada? ¿Vosotros sabe fazer feijoada? ¡Vocés baila toda molhada! ¿No sabe a impradierre? ¡Vem, María, bate o pandeiro! ¡Vá concedulo pe favored! ¡Vem, María, yo soy de você! Oh María, yo soy de usted Eh María, eh María Eh María, eh María Quien pudiera tener la ficha en el barrio El barrio sube, se echa su nombre verde La gana con chuchín y se sacude Quien pudiera tener la ficha en el barrio El barrio sube, se echa su nombre verde La gana con chuchín y se sacude Ya me da paloma, que no hay gavirán Ya me da paloma, que no hay gavirán Ya me da paloma, que no hay gavirán Que aquí te tomas Ya me da paloma, que no hay gavirán Ya me da paloma, que no hay gavirán Ya me da paloma, que no hay gavirán Que aquí te tomas Y todo el mundo como en el barrio Que aquí te tomas Quien pudiera tener la ficha en el barrio Ya me da paloma, que no hay gavirán Ya me da paloma, que no hay gavirán Ya me da paloma, que no hay gavirán ¡Y a ti se toman! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los padrinos! ¡Viva! ¡Viva los padrinos! ¡Viva! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva! Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rueda Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué te huelé una pena? ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!